¿Qué es lo que se llama Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León? Mi nombre es Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, soy de Universidad de Guadalajara, soy Coordinador General de Tecnologías de Información y sobre el evento en lo particular rescatamos muchos aspectos, pero el principal es que reúne a los líderes en tecnologías, a los directores, a los gestores de tecnologías de información, con la idea de generar proyectos, con la idea de generar análisis, con la idea de generar, sobre todo identificar una serie de oportunidades y establecer las sinergias que se necesitan actualmente para incidir con la tecnología en los diferentes procesos universitarios, un tema que es importante también para el desarrollo de nuestro país.